Hola, soy Margarita Soto, alumna de cuarto año de la carrera de nutrición y dietética. Quería darle mi saludo a la Universidad del Biodío en sus 16 años y ojalá que cumplan mucho más para que sí sigan dando las herramientas necesarias para ser profesionales de calidad. Un saludo desde La Castilla a mi universidad en sus 66 años de aniversario y espero que sigamos avanzando a una OVD más conectada al mundo. Quisiera saludar a todos mis colegas de la Facultad de Infraestura y en especial a esta comunidad universitaria en la cual cumplimos 66 años de aniversario y esperando de que este año sea un año productivo, sea un año de prosperidad para muchas personas. Junto con saludar a toda la comunidad universitaria en este nuevo aniversario me permito decir que estoy convencido que nuestra universidad aporta significativamente a la movilidad social de nuestros estudiantes. y yo estoy muy contento de ser parte de ese proceso. Dio un saludo a nuestra institución, la Universidad del Biodío, deseándole que seamos prósperos este nuevo año y saludo también a las autoridades, docentes, administrativos y personal en general. Deseando que todos vayan muy bien y se cumplan muchos años más. Este es un momento propicio para sentirnos orgullosos del trabajo y esfuerzo que han realizado los distintos estamentos para constituirnos como institución en un referente de calidad y de sello público al servicio de la ciudad, la región y el país. Muchas felicidades. Animo a mis compañeros que son estudiantes y deportistas en esta universidad, el Bío Bío, que hoy cumple su aniversario número 66, que sigan haciendo deporte. Quisiera dar un feliz aniversario a todos quienes componen esta universidad, nuestra universidad, la Universidad del Bío Bío, una universidad estatal. Desde luego motivarlos a seguir desarrollándonos, a hacer un aporte al país. El mes de abril es un mes muy importante para toda la comunidad de la Universidad del Bío Bío. Se cumplen 66 años de la existencia de nuestra querida universidad. Nuestra universidad aporta el desarrollo y el crecimiento educacional de muchos estudiantes de nuestro país. Los funcionarios administrativos hacemos nuestro aporte diario al crecimiento y apoyo de toda la comunidad universitaria. Este es un mes muy importante para cada uno de nosotros. Los invito a sentir este aniversario como el aniversario de nosotros, las personas que aportamos y que somos parte de nuestra institución. Los funcionarios de la Universidad del Bío Bío decimos muchas felicidades, querida universidad.